¿Qué tal? Bienvenidos a esta transmisión de The Dailys, el que al parecer ya va a ser el programa de los jueves y vamos a ver de manera rápida algunos de los resultados de taquilla, pero no para hablar propiamente de taquilla, sino sobre una pregunta, que es la que trae este episodio concretamente, sobre quién tiene en realidad más poder, si las exhibidoras o si los estudios. Recordemos que, por ejemplo, aquí en México, país de los grandes mártires del cine mexicano, no los olvidemos, siempre se ha estado manejando la cuestión de que todos tienen el control menos sello, que si trabajaste para un estudio, pues no, el estudio no, que es Cinépolis y Cinemex los diablos, los que te prohíben exhibir tu película y de repente también resulta que no son los estudios, porque los estudios son los que se llevan más dinero y que son los que tienen el control creativo, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahí se echan la bolita a conveniencia para decir quién tiene más control, quién tiene menos control. Y esto concretamente viene por algo que mencionó en su revisión de la taquilla del fin de semana Dan Murrell, que pueden ver a su podcast, búsquenlo en, bueno, no podcast, este sí sabe lo que hace. Dan Murrell, que tiene su programa en YouTube, este, él era parte del equipo de Screen Junkies, y hace revisiones de fines de semana de taquillas, etcétera, ¿no? Entonces, ocurrió una cosa muy interesante, precisamente con este fin de semana, porque teníamos una película que estaba muy, pero muy esperada por todo mundo, y era la de Raya y El Último Dragón. O muy esperada, tal vez por un nicho muy vocal, que suele pasar eso. El punto es que es una película de Disney, se esperaría que tuviera una gran aceptación en taquilla, una producción con gran calidad, película familiar, ya se han estado abriendo las salas de cine. Y resulta que, al revisar los números de taquilla, como estamos viendo aquí, para el fin de semana pasado, pues acumuló 8 millones de dólares en Estados Unidos, y Tommy Jerry hizo 6 millones. Hizo más que Tommy Jerry. Sí, pero Tommy Jerry ya iba en su segundo fin de semana, y acumulados, pues lleva mucho más del doble que tendría esta película. Otros estrenos fueron Boogie y Chaos Walking, que estamos viendo aquí en la lista. Y aquí en México es también interesante, y esto es lo que nos va a llevar al análisis, porque pues no se estrenó. Tenemos a Tommy Jerry también, que hizo 31.5 millones de pesos, Chaos El Inicio, que también se estrenó aquí, Monster Hunter, Wonder Woman 84, Los Crudes, y otras películas que tenemos, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo que no se alcanzaran mejores números por parte de Disney? Dos factores. Bueno, de entrada tenemos el servicio de Disney Plus, que recordemos que Disney se está enfocando para tener ciertos lanzamientos ahí, aunque han dicho que también van a tener presencia en cines. Black Widow es la película que sería la gran incógnita, que ellos juran y perjuran que sí se reaccionan en salas de cine. Y obviamente también porque pues para esos blockbusters si necesitas mucha más taquilla, no solo estos números raquíticos. Mulan fue un experimento fallido, Disney no libera números, porque en streaming prácticamente nadie libera números, a menos que le convengan. Pero recordemos que además de los 26 millones de dólares que se hizo en taquilla, creo que fueron como 30 millones, tal vez lo que fue en cuestión de suscripciones. Pero ¿cuántas de esas suscripciones tuvieron que ver directamente con la renta adicional por ver Mulan? Repiten la fórmula, tú tienes la suscripción a Disney Plus, tienes que pagar un extra, un premium, que creo que eran 340 pesos aquí en México. 30 dólares en Estados Unidos para poder ver Raya y El Último Dragón en la comodidad de tu hogar con el servicio de streaming. Entonces, cuando te dicen que son 340 pesos, pues de repente con eso tú puedes pagar dos boletos VIP o tres boletos, cuatro boletos para la familia en salas de cine. Y si se hubiera estrenado en México, porque si nos vamos a la página de Cinépolis, pues vemos que solo estuvieron Tommy Jerry, Monster Hunter, Dime Cuándo Tú, Los Crotos 2 y otras películas. Entonces, pues el hecho es que no, que no se estrenó aquí. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar con esto? Y viene precisamente por los números que estaba manejando Dan Morrill, que después ya me puse a ver las fuentes y a buscar por otros lados. Porque si nos basamos, por ejemplo, en las cifras de Variety, pues también nos dice que fueron un estreno decepcionante por 8.6 millones. A pesar de que en todos los sitios de reseñas, Metacritic, Rotentomeros, etcétera, todos hablan de la excelente calidad de la película. Y recordamos que es codirigida por un mexicano. Entonces, pues claro, vamos a apoyar en nuestro caso a un gran realizador. Bueno, su ópera prima, pero pues sí, le echó ganas y está bien. Honestamente hizo un trabajo bastante competente y qué orgullo, honestamente, que tenga una película codirigida y que se estrene por parte de Disney. Pero entonces es cuando empezamos a ver los números y es cuando hay algunos detalles que no empiezan a cuadrar. ¿Qué es lo que pasó? Tenemos esta nota de Box Office. Recuerden que todas las notas y las ligas las encuentran en Patreon. A la parada no se las dejamos públicos. Hablan precisamente acerca de los estimados que fueron los nuevos nuevamente los 8.6 millones de dólares acumulados. Y la cuestión es que ellos citan precisamente una nota por parte de Deadline en el cual de los seis complejos, no seis complejos, de las seis cadenas exhibidoras en Estados Unidos. Pues qué creen? Solo en dos se exhibió la película. ¿Qué es lo que pasó? Entonces, pues bueno, resulta, sacando cuentas, estuvo en el 22 por ciento menos ubicaciones que estuvo Tom y Jerry. Tom y Jerry estuvo en más salas de cine en pocas palabras. Y nuevamente aquí mencionan también de que sí tuvo una excelente, excelentes revisiones. Vamos a esperar un drop o una caída, al menos en el mercado estadounidense, que es el único que importa, claro, y que les importa a los gringos en particular. En China existe la posibilidad de que le fuera bien. Déjenme revisar rápidamente. Si encontramos los números de taquilla en China por ENT Group, que ya lo revisamos en el episodio pasado y es mi fuente más confiable. Y aquí está. Tenemos Hi Mom, Endgame, Detective Chinatown. Raya está en el quinto lugar. Hicieron 10 millones aproximadamente. No muy despreciables. Entonces, pues ya estaremos viendo que, bueno, Soul allá le fue bien. Ha llevado 57 millones. Nada de los números que se preveían antes, pero sin embargo, pues en China como que de repente agarra. Pero también es un hecho que ya lo vimos con Mulan y en cierta medida también con Raya. Disney como que no termina de amarrar con el mercado chino. Deberían de olvidarse de eso, desde luego. No, claro que no. Son estrategias comerciales, pero pues no terminan de amarrar. No tienen un gran nacimiento allá. La mejor película que han tenido en el mercado asiático ha sido Coco. Entonces, en animación le debería de ir mejor, pero en este no fue el caso. Pero bueno. ¿Qué es lo que estaba explicando concretamente Deadline? Y tenemos una nota y después tenemos la explicación. Y esto es muy interesante. Un artículo por Anthony de Alessandro. Anthony. ¿Y qué nos está platicando? Concretamente, él nos estaba diciendo de que, bueno, tenemos las restricciones en salas de cine. Lo cual sabemos que también aplica aquí. Aplica en Estados Unidos. Pero dentro de las exhibiciones, pues resulta que Cinemark no están mostrando la película. Es básicamente como si quitaras una tercera parte de los complejos de Cinépolis, que es lo único que tenemos aquí en exhibición. Y también aquí están mencionando otros datos y básicamente se confirma la cuestión. Fuera de las ubicaciones en salas de cine, en las cuales tienes espacios limitados, pues resulta que no está presente en uno de los complejos más importantes que Cinemark. Y después, pues ya nos confirmaron que solo dos de los seis, únicamente dos de los seis cadenas de exhibición la fueron a exhibir. ¿Y eso por qué carajos? Eso es en realidad la pregunta. Esto es literalmente por una pelea que tuvieron y que tiene que ver concretamente en los géneros de manejo económico. En Canadá vamos a incluir también a Regal, este, Harkins and Cineplex, que también están, que muchos consideran parte del mercado estadounidense porque hablan inglés. Los mexicanos no nos pelan porque piel café, según ellos. Y bueno, pero la cuestión es que básicamente Disney está pidiéndoles un mayor porcentaje y unas condiciones que no eran precisamente favorables. Aquí Warner ya lo ha hecho. Lo hizo en, ay, ¿cuál fue la película de Nolan Inception? Lo hizo con el Suicide Squad. Recordemos que Cinépolis no le entraba a las negociaciones. Warner quería que le tocara en su momento, creo que 55, 60 por ciento de los ingresos de taquilla el primer fin de semana. Y pues las exhibidoras dijeron no, pues le entramos hasta después, ¿no? Y precisamente es exactamente lo que pasó acá. Disney básicamente quiso decir, pues sabes qué, no hay problema. Yo tengo mi película, también tengo mi servicio de streaming y tendrían que darme un mejor dinero si quieren, porque ustedes me necesitan a mí, ustedes a las exhibidoras, me necesitan a mí precisamente para que la gente pueda ir a sus salas de cine. Entonces se pusieron muy dignos y aquí es donde vemos una negociación muy interesante porque no hubo negociación. Simple y sencillamente les dijeron, pues sabes qué, quick query, nosotros no la vamos a estar exhibiendo. ¿Por qué? Porque los términos no nos son favorables. Si baja el porcentaje después la podríamos incluir, pero por lo pronto las cantidades que nos estás pidiendo no son concretamente algo que a nosotros nos esté sirviendo. Recordemos que del costo del boleto por la sala de cine, aproximadamente la mitad, depende de la película y depende del tiempo que haya pasado, es lo que se queda y se divide la exhibidora y después se les está repartiendo a los demás, en este caso a la productora y después a todas las personas. Ya si fuiste parte del equipo creativo, pues te va a tocar una mirruña, prácticamente nada. Pero entonces básicamente fue por eso les pidieron más dinero. Estoy buscando la cantidad exactamente de cuánto, porque sí recuerdo que sí la leí. Pero también aquí hay una cuestión que es muy interesante porque es el comparativo entre HBO Max y Warner y precisamente eso ayuda a entender en cierto sentido las posturas. ¿Por qué? Porque concretamente HBO Warner Brothers estuvo dando mejores rendimientos, les ofreció en pocas palabras mejor trato a las exhibidoras. Entonces ellos fue de las ganancias, de lo que nos tocaba a nosotros. Te vamos a dejar otra proporción para que tú por exhibir nuestra película lo tengas. Sí, nosotros tenemos HBO Max, vamos a estrenar ahí la película al mismo tiempo que está en salas de cine. Está durante 30 días y después únicamente va a estar en salas de cine si les conviene. Técnicamente Disney hizo lo mismo, pero pues no, porque ellos cobran extra precisamente porque es una renta premium. Ya hablamos de lo que costaba aquí 30 dólares o 340 pesos aquí en el caso de México, que deben ser como 600 pesos, pero bueno, eso es otra cuestión. Y sin embargo, pues eran mejores términos para mí como exhibidor tener Tommy Jerry. Pero bueno, aquí hay una cuestión que también y lo mencionaba Dan Morrell, pero es cotejado precisamente por el texto que tenemos aquí en Deadline. Y bueno, aquí tenemos el gran problema. Disney no reporta números de ingresos en streaming y aunado a eso, hay un dato que yo no sabía, pero que al parecer fuentes le han estado explicando en este caso de Alessandro. Que al parecer el equivalente de una renta de Disney, además de que ellos se quedan con el 100 por ciento, no porque tienen que pagar distintas cuestiones, pero se quedan con la mayoría de lo que costó esos 30 dólares de tu renta digital. Pero Disney se queda por cada renta premium con el equivalente de entre 5 y 6 boletos de cine. Entonces, si tu boleto de cine te salía en 10 dólares, técnicamente serían 60 dólares, más o menos la mitad, por lo que le tienes que dar al exhibidor. Fíjense que más o menos 6 salen los números efectivamente. Entonces, para Disney es más ventajoso tener únicamente una renta digital que tener 6 boletos de cine y en teoría le cae el dinero directamente. Eso yo honestamente no lo sabía, pero son números con los cuales Disney en teoría se está protegiendo. Pero recordemos, Mulan fue un experimento fallido. Ryan de Last Dragon, estamos apenas con una semana de analizándolo, pero yo lo veo también. Nuevamente para los que dicen que el streaming es el futuro y todo eso, los números no apoyan eso. O sea, ya cuando estamos viendo los efectos pospandémicos, honestamente sigue habiendo incluso a nivel publicidad mejores números, concretamente por la exhibición en salas de cine. Y sí, efectivamente es mucho más ventajoso el recibir más dinero por menos boletos, que eso es lo que vamos a ver si efectivamente le combine a Disney y eso lo vamos a ver reflejado en sus estrategias. Pero bueno, eran los números que quería mostrar. Vamos a ver con Black Widow, porque a final de cuentas ahí es donde se estaría analizando si un gran blockbuster muy esperado efectivamente aguanta estar con este tipo de combinaciones. Recordemos que para entonces, al menos en Estados Unidos, prácticamente toda la población va a estar vacunada. Antes de Black Widow tendremos el estreno de Cruella el 28 de mayo. Ya tuvimos más fechas de lanzamiento movidas, entre ellas la de Fast and the Furious 9, que eso te indica a otros estudios como ven la esperanza de tener sus películas exhibidas. Entonces, pues bueno, son los datos. Sí, a Raya le fue mal. ¿Por qué? Pues básicamente porque Disney no quiso cobrar más y dijo, pues yo con mi propia plataforma hago más dinero. Veremos cómo cambia esto la estrategia digital, porque también hay una cuestión que no debemos de menespreciar, de menospreciar en lo más mínimo. Y bueno, aquí voy a hacer un compartido únicamente en estudios lo que se ha hecho desde que empezó el año. Warner Brothers es el que más ha acumulado más dinero. En taquilla, 59 millones de dólares, que es terrible, seguido por Universal. Luego Disney, Sony, Lionsgate, STX, Paramount, United Artists, pues no han estrenado nada. Entonces, pues sí, a Warner le ha ido bien. Nuevamente recordemos que los números son un tanto preocupantes en ese sentido. Pero veremos efectivamente con los estrenos. Entonces, si las grandes películas, gracias a la distribución de vacuna, tienen mayor distribución, mayor exhibición y se empieza a mostrar mejores ingresos en taquilla, pues eso reforzará una cuestión. Por lo pronto, el streaming es lo que está más fuerte y al punto que quería llegar después de que se me olvidó y me lo acabo de recordar. Disney no es para menospreciarlo. Recordemos que ha hecho en dos años. Por aquí tengo el comparativo. Denme un segundo. Pero el número de suscripciones que ha logrado alcanzar es impresionante. Y hablando de los números concretos, aquí está. Es un tuit precisamente por parte de Edith Feng, que hizo un comparativo y es ¿Cuánto le tomó un servicio de streaming llegar a los 100 mil suscriptores? Amazon Prime, 13 años. Spotify, pasó un avión. A Spotify fueron 11 años. A Netflix, 10 años. A IQIU, IKIGI. Es el chino, el servicio de 10 años. A Tencent Video, 9 años. Y a Disney, 1.5 años. Entonces, ya lo hemos mencionado. A Disney le ha ido muy bien precisamente con su plataforma. Literalmente solo tienen dos detalles. Y ya para cerrar con el punto de la plataforma. Sí, fue el Mandalorian. Ahora fue WandaVision. Y Raya fue la segunda cosa más vista en la plataforma de streaming en los pocos números que se han divulgado. ¿Y qué tiene que ver eso con eso? Una cosa con la otra. Que el manejo de series de televisión al parecer es más redituable. En este caso a Disney que propiamente el lanzamiento de películas en streaming. Al menos por lo que estamos viendo. Literalmente con dos series de televisión ha hecho una cantidad impresionante. De suscriptores. Claro, tienen el Back Catalog. Que eso es importante sobre todo para la familia. Pero bueno, con eso terminamos. Y ustedes recuerden dejarnos sus comentarios. Tenemos Discord. Ahí de repente tenemos estas transmisiones que probablemente le esté mandando en vivo. Saludos a Odín y a Lau que nos acompañaron en la última transmisión. Y que al parecer salió chido. Y si no, pues bueno. Esto está primero para los Patreons. Y se libera una semana después a toda la perrada para que lo puedan checar. Y bueno, pues nos vamos con los créditos de salida. Con las personas que hacen posible esta transmisión. Muchas gracias a todos ellos y que nos apoyan en patreon.com diagonal churros y palomitas. Y nosotros ya nos vamos. Gracias. 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 Gracias.